La Biblia Un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? En la Sodoma y Gomorra del Génesis ¿De dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? En el Éxodo, ¿qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿Eran actos divinos? ¿O esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? A lo largo de la Biblia se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana Para los eruditos religiosos estos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de las acciones divinas Pero algunos investigadores modernos defienden una teoría diferente Tal vez esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas ¿Es posible que los extraterrestres hayan estado involucrados en la historia humana durante miles de años? ¿Y si es así, entraron en contacto con los personajes bíblicos? Cuando se estudia la Biblia se observa que hay muchos testimonios de ovnis que contactan a personas como el carro de fuego que abduce a Elías y lo asciende al cielo Elías fue uno de los profetas judíos más respetados de su época Según los expertos en ovnis el relato bíblico de su encuentro con un carro de fuego es una descripción detallada de lo que podría denominarse un ovni El encuentro tuvo lugar cuando Elías recorría el río Jordán acompañado de su sucesor Elías sabía que su vida corría peligro porque había ofendido a muchas figuras religiosas poderosas Elías pidió a Dios que le ayudara le acompañaba a un joven llamado también Elías y de repente se vio rodeado por varios carros de fuego Elías contempló un carro de fuego y unos caballos de fuego separados de él y ascendió en un torbellino al cielo El antiguo testamento narra una historia sobre cómo a Elías le atrapó o le absorbió un carro de fuego que brillaba incandescente Según ese pasaje Elías se evaporó en el cielo y ningún mortal volvió a verle El concepto de Elías siendo ascendido a un carro de fuego es una abducción Es cierto que los informes sobre ovnis modernos dicen que suben a personas a bordo y se los llevan Creo que lo que aparece en esos informes es algo muy parecido a lo que se llevó a Elías al cielo Si cogiéramos lo que se describía sobre Elías y lo comparáramos con los casos de personas que son llevadas a bordo de objetos volantes no identificados podría tratarse perfectamente del mismo tipo de suceso que tuvo lugar en aquella época Lo que nosotros denominamos carro de fuego no tiene nada que ver con el aspecto que imaginamos que puede tener un platillo volante Pero hay quien defiende que en realidad no se diferenciaban tanto Carro es un término que significa algún tipo de transporte y en aquella época lo más parecido a lo que podían comparar un platillo volante era un carro Era un modo de transporte que resplandecía y tenía un aspecto brillante Se trataba seguramente de la única asociación que podían encontrar para esos transportes celestiales Algunos especulan con la interpretación tradicional de que muchos pasajes de la Biblia están manipulados No sólo por la falta de referencias técnicas de sus redactores sino por las inexactitudes de la traducción al inglés de la Biblia que se efectuó en 1611 en la corte del rey Jaime El inglés utilizado en la corte de Inglaterra en el siglo XVII era diferente del inglés que utilizaba el pueblo llano por un motivo específico Porque los cortesanos querían diferenciarse de los plebeyos Para comprender mejor el significado original de los textos bíblicos los investigadores se remiten al libro Concordancia exhaustiva de Strong Es un libro publicado en 1890 con un índice alfabético de cada palabra que aparece en la Biblia y una lista de todas las veces en que aparece esa palabra y de los contextos en los que se utiliza Basándose en este libro algunos investigadores creen haber descubierto otra conexión entre el relato de Elías y los ovnis En la versión del rey Jaime Elías cuenta que ascendió al cielo Pero algunos creen que no se refería al reino de Dios En la corte del rey Jaime la palabra cielo significaba exclusivamente cielo En los cientos de veces en que aparece nombrada cielo significa cielo físico No se refiere en ningún caso al reino de los cielos como recompensa Las historias bíblicas sobre extraños sucesos celestiales no son las únicas fuentes antiguas que describen ovnis Las creencias religiosas en las que aparecen ovnis están presentes en todas las culturas Están presentes en los textos más antiguos de los sumerios Aparecen pintados en las paredes de las tumbas egipcias Los yoguis y los lamas de oriente los llaman imanas o carros de los dioses Hace miles de años la cultura nazca del Perú en una hazaña de precisión magistral diseñó unas rayas perfectamente rectas que se extendían por el paisaje con una longitud de casi 60 kilómetros y una anchura de 1,5 kilómetros Algunos expertos en ovnis se preguntan si ese diseño que se parece a los modernos aeropuertos no se habría utilizado como pista de aterrizaje de naves espaciales alienígenas Las líneas se interseccionan formando enormes figuras geométricas e incluyen dibujos de insectos mamíferos y un misterioso ser humanoide Hay quien dice que se parece a un astronauta Pueden contemplarse desde el cielo y hay que preguntarse si no las dibujarían para impresionar a seres que volaban por él La cultura que los dibujó intentaba por lo menos captar la atención de los seres espaciales que sabían que existían Hay otras civilizaciones antiguas que también creían ser visitadas por seres extraterrestres Kul Kul Khan el dios principal de los mayas había descendido del cielo para enseñarle sus complejos conocimientos tecnológicos y matemáticos Los avanzados conocimientos matemáticos de los mayas son una de las formas de demostrar que existe una posibilidad En los códices aparecen cartas astronómicas muy avanzadas en las que constaban los eclipses solares y lunares La creencia de que los mayas recibieron sus conocimientos matemáticos y astronómicos de antiguos dioses que bajaron del cielo creo que tiene su origen en un hecho real porque esa misma historia se repite por todo el mundo con los indios de América del Sur y del Norte en China en todo Oriente en la India Es esa historia o una versión similar en la que los dioses vienen del cielo y comparten sus conocimientos con los seres humanos son relatos inquietantemente similares que se repiten en distintas culturas a lo largo de los siglos y que hacen surgir nuevas preguntas Creo que los ovnis existen desde hace siglos creo que han sobrevolado la tierra e incluso han aterrizado y han entablado contacto Creo que han aportado ciertas cosas que nos han ayudado a desarrollarnos y creo que la religión bíblica es un ejemplo de cómo han influido en nuestro desarrollo El éxodo de los judíos de Egipto fue un momento clave en el desarrollo de la religión judeocristiana A la cabeza de esta migración en masa estaba Moisés a quien le guiaba un misterioso fenómeno celeste El señor se les aparecía durante el día en forma de pilar de nubes para enseñarles el camino y por la noche se transformaba en un pilar de fuego para iluminarles Así podían viajar de día y de noche Es un elemento de la historia especialmente intrigante para los modernos expertos en ovnis ¿Quién o qué era ese protector? Creo que era un ovni muy grande que se apagaba durante el día y brillaba de noche proporcionaba luz al campamento que se instalaba debajo A veces flotaba en el aire durante varios meses seguidos El pilar El pilar de nubes de día y de fuego de noche que guió el éxodo era un objeto en el cielo que aparentemente contenía algún tipo de ente inteligente que se comunicaba oralmente con Moisés durante todo el camino El ovni jugaba al juego de seguir al jefe y el ovni era el jefe Aunque inicialmente el faraón permitió el éxodo de los judíos luego cambió de opinión y se lanzó sobre ellos con todos los carros de Egipto y cientos de sus hombres Fue una persecución que condujo a uno de los acontecimientos más espectaculares de la Biblia cuando los ejércitos del faraón alcanzaron a los israelitas a orillas del Mar Rojo Creo que ese ente que volaba sobre el Mar Rojo produjo la separación de las aguas Hay una teoría que afirma que el sistema de propulsión del objeto extraterrestre apartó las aguas permitiendo a Moisés y sus seguidores cruzar el mar Después el Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que se tragara a los egipcios a sus carros y a sus jinetes En mi opinión la separación de las aguas estuvo causada por algún tipo de fuerza antigravitatoria Las gentes de la Biblia no habrían sabido cómo explicarlo ni aunque lo presenciaran pero creo que si alguien lo hubiera presenciado en la era moderna nos podrían haber transmitido una versión científica de lo que a los antiguos les pareció sobrenatural A lo largo de la Biblia se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana Para los eruditos religiosos estos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de las acciones divinas pero algunos investigadores modernos defienden una teoría diferente Elías fue uno de los profetas judíos más respetados de su época Según los expertos en ovnis el relato bíblico de su encuentro con un carro de fuego es una descripción detallada de lo que podría denominarse un ovni El encuentro tuvo lugar cuando Elías recorría el río Jordán acompañado de su sucesor En la Sodoma y Gomorra del Génesis ¿de dónde venía el fuego y las piedras que lo arrasaron todo? En el éxodo ¿qué era esa presencia en el cielo que guió a Moisés a través del desierto? ¿eran actos divinos? ¿o esas misteriosas fuerzas celestiales podrían haber sido ovnis en la Biblia? Tal vez esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas ¿es posible que los extraterrestres hayan estado involucrados en la historia humana durante miles de años? ¿y si es así entraron en contacto con los personajes bíblicos? Cuando se estudia la Biblia se observa que hay muchos testimonios de ovnis que contactan con personas como el carro de fuego que abduce a Elías y lo asciende al cielo La Biblia un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural ¿y si esa fuerza no fuera Dios? ¿y si fueran ovnis? ¿qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le aparecía al profeta Ezequiel? del de de ¡Gracias!